Súbela, súbela, súbete Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, es para que no gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, es para que no gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, es para que no gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, es para que no gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, es para que no gocemos los humanos Ese montecito, ese montecito, sí no se mueve y sedd conna' Ese montecito, ese montecito, ese montecito, es para el �es a la vida. Mabeluco, 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 Mabelu ¡Suscríbete!